Bienvenidos también en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Dogecoin y en este nuevo vídeo vamos a ver qué es lo que está pasando con este token en las últimas horas que actualmente se encuentra en plena corrección después de la recuperación que hemos tenido la semana pasada actualmente está cayendo el token en torno al 4, casi un 5% lo que está cayendo en el día de hoy y lo positivo es que se sigue consolidando en los 12 centavos, parece ser que se está asentando en ese punto y es bastante bueno ¿no? porque fijaros que hace unos días el precio del token se encontraba a mitad de precio o sea estaba al 50% más barato que el precio actual, se encontraba en los 6 centavos y a raíz de la compra de Elon Musk a Twitter pues actualmente vemos que el token ha experimentado una subida ha triplicado su valor, de hecho ha llegado casi casi a triplicar, no ha llegado a triplicarlo pero a punto de triplicar su valor y actualmente estamos duplicando el valor en comparación por ejemplo con el 23 incluso el 24 de octubre, bueno hasta el día 25 el precio seguía cotizando en los 6 centavos os recuerdo que la marca de los 9 centavos ahí se produjeron una gran cantidad de compras que por eso pues el precio se ha impulsado que ahora después vamos a ver también esa noticia y actualmente os voy a recordar tanto soporte como resistencia para gráfico de Deutchcoin tenemos como soporte los 11 centavos justamente en ese punto, tenemos un suelo que es bastante fuerte para aguantar al token en caso de que haya una caída global en el mercado o en caso de que haya una corrección aún más grave para Deutchcoin en particular y también tenemos un muro que tenemos que atravesar que está en los 15 centavos un poco más arriba y justo ahí tenemos una resistencia también bastante fuerte que habría que romper con contundencia porque fijaros que en varios puntos hemos sido rechazados en varias velas el precio traspasado esa marca pero pues pierde fuerza y cae justamente pues fijaros que tenemos aquí una vela la segunda, la tercera y aquí se ha acercado pero no ha llegado ni siquiera a tocar esa resistencia o sea que aquí tenemos bastante presión de ventas así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, dejar tu like para este vídeo ya que si dejas tu like vas a estar apoyando el vídeo para seguir haciendo vídeos sobre Deutchcoin y es totalmente gratuito el like y también abajo en los comentarios cualquier comentario con tu predicción para el Deutchcoin abajo en los comentarios me dejas tu predicción para este año 2022 finalizándolo ya y también principios del 2023 bueno aquí tenemos una teoría según el veterano comerciante que se llama Peter Brandt que en este caso ha dicho que el mercado bajista lo que viene siendo las correcciones dentro de Deutchcoin que ya han terminado y lo que viene actualmente de aquí al futuro son buenos precios buena temporada para Deutchcoin o sea que se avecina una racha alcista por así decirlo dice su comentario se produjo después de que el precio de Deutchcoin se disparará tras la disquisición de la plataforma de redes sociales Twitter por parte del CEO de Tesla Elon Musk o sea esto lo ha dicho después de que haya habido esa recuperación en el mercado y según él lo que estamos dejando atrás ya es la tendencia bajista y estamos ya entrando poco a poco en una tendencia de recuperación para después culminarla con una racha alcista como comentábamos antes aparte de esa opinión de ese comerciante como comenté anteriormente fijaros que casi 64.000 millones de tokens Deutchcoin han sido comprados en esa marca de los 9 centavos que por ello pues el precio ha ido hacia las nubes o sea había disparado bastante fijaros en las velas que después de esa vela pues la siguiente se llegó a cotizar en los 11 centavos aproximadamente y la siguiente en los 15 aproximadamente y ya la siguiente cuando tocamos esa vela perdón esa resistencia a los 15 centavos ha habido una compra masiva una compra grande bueno grandes compras de hecho de toques y esto ha sido por 350.000 direcciones vale que han comprado o sea 350.000 direcciones han comprado en ese momento Deutchcoin con un total de 64.000 millones de tokens de Deutchcoin o sea estamos hablando de una gran cantidad que ha entrado de volumen en el token bueno esta teoría que dice que si puede llegar vale Deutchcoin después de que Twitter lo haya comprado Elon Musk a ver es un precio bastante bastante alto la verdad para Deutchcoin actualmente para estar pensando que va a coger el dólar estamos hablando de que actualmente se cotizan los 12 centavos y para que llegue hasta el dólar estamos hablando de que tiene que ganar 88 centavos estamos hablando de un progreso brutal de acuerdo y aquí vamos a ver lo que dice esta noticia que aquí abajo pues tenemos dice Deutchcoin utiliza bueno yo como ya sabemos dice como alternativa de Bitcoin puede usarse potencialmente como método de pago descentralizado vale bueno lo que nos interesa ver que va a decir sobre el precio de Deutchcoin dice el mercado de las criptomonedas actualmente está tratando de recuperarse la mayoría de las criptomonedas ya están activas desde la semana pasada Deutchcoin de hecho pues es uno de los tokens que más ha progresado en la última semana ha pegado un 100% de progreso como lo dice aquí y dice actualmente se está ajustando a la baja después de este aumento la siguiente corrección es natural obviamente pues de cada subida pues luego viene su propia corrección eso es lo más normal del mundo no siempre va a haber velas infinitas ni para la baja ni para ni la alta ni la baja lógicamente no siempre va a estar mal el mercado ni tampoco va a estar siempre el mercado pegando un 30% cada día dice Deutchcoin se está quedando actualmente y alcanzó bueno aquí básicamente lo que me dice es que cuando precios logran superar los 20 centavos podemos observar una predicción Deutchcoin más cercana que apunta al precio máximo histórico antes anterior de los 75 centavos y un dólar claro es que ahora mismo estamos muy lejos para poder decir que el token puede llegar al dólar lo podría lograr por supuesto que sí pero probablemente no durante este año estamos hablando de que faltan dos meses para finalizar el año y para alcanzar dicha marca pues tiene que haber una entrada brutalísima de volumen para que podamos ver ese precio de hecho actualmente es imposible para este 2022 es casi imposible como siempre digo cualquier cosa puede ocurrir pero muy poco probable de cara al 2023 probablemente si Elon Musk pues sigue pampeando sigue metiendo sigue influenciando en el token pues probablemente se pueda llegar a esos 75 centavos y posteriormente si las cosas van bien a ese dólar pero ahora mismo es indepensado o sea no se puede pensar que va a llegar al dólar porque estamos bastante lejos de dicha marca así que nada chicos si os habrá gustado el vídeo si os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!